Ahora nos encontramos en el interior de un acelerador lineal. En este caso disponemos del Electron Gloom. Es justamente acá en donde vamos a tener la posibilidad de disparar electrones. Pero eso disparo de electrones tiene que ir concatenado con el magnetrón. Justamente el magnetrón es quien le va a permitir al equipo el impulso y la aceleración de estos electrones a través del cañón acelerador. Una vez que estos electrones comienzan su viaje a través de lo que llamamos ese cañón acelerador o esa guía de ondas. Esos electrones pueden tener ciertas desviaciones. Para ello es muy importante disponer de unas bobinas las cuales nos van a permitir mantener el equilibrio y garantizar la simetría por una parte y por supuesto la planitud de las de rayos X que va a emerger. De esta manera estos electrones son deflectados en esta posición y justamente son insertados o van enfocados a interactuar con lo que denominamos el target o blanco. En estos casos el blanco que disponemos en este tipo de equipos es un blanco de tuxteno. Entonces en el momento en el cual estos electrones chocan con ese blanco de tuxteno producen la liberación de rayos X. Estos rayos X son de muy alta energía. Estamos hablando de 6 MB, 12 MB, 15 MB por supuesto muchísimo más alto de lo que podríamos estar utilizando en el caso de radio diagnóstico. Por esta misma razón el haz de rayos X va a salir en un haz en forma de abanico. De esta manera nosotros debemos buscar delimitar la producción de ese haz de radiación al área de interés que nosotros queremos. De esta manera disponemos de una serie de colimadores de manera primaria en la cual vamos a poder delimitar o cerrar el campo en la posición X o en la posición Y. Y por otro lado disponemos también de lo que son las micro multiláminas que serían un colimador secundario que disponemos en esta ubicación que permite controlar y asignar un campo de radiación mucho más preciso para garantizar y entregar el mejor tratamiento de radioterapia a nuestros pacientes oncológicos. Gracias por ver el video.